Los invitamos a todos a nuestra inauguración, esta es la segunda tienda que inauguramos este año. Es un nuevo concepto aquí en la Plaza de Veracruz, donde es un auto Yepas. Usted puede llegar, cargar su gasolina, entrar, comprar todo lo que necesita a los mejores precios, sin bajarse del coche. La total comodidad, el nuevo concepto que estamos trayendo aquí en Veracruz, y refleja el compromiso que tenemos nosotros, que formamos la familia Yepas, los accionistas, los proveedores y ustedes, los clientes, para trabajar mejor y para el pueblo de Veracruz. De este tipo estamos pensando en unos dos más este año, el objetivo es abrir 20 este año, 20 tiendas totales. En este concepto estaríamos pensando en dos o tres tiendas. Dado los retos que tiene este tipo de tiendas, el tamaño, la comodidad, el tipo de espacio, no es fácil encontrar las ubicaciones, pero obviamente estamos buscando dónde podemos hacer más fácil a la gente poder comprar nuestros productos a los mejores precios. Las otras 17 tiendas van a ser tiendas normales, la independencia la abrimos ya hace un mes, y estamos pensando en otras tiendas, en ubicaciones, tiendas tradicionales. Esta ventaja es la comodidad, la rapidez con que lo vamos a atender. Usted no se tiene que bajar el coche, puede seguir con el aire acondicionado, no tiene que apagar el coche. Usted llega con su coche, nosotros le vamos a servir todo lo que necesite, atender todas sus necesidades, tanto de servicios como de productos, va a liquidar en la caja y saldrá de la tienda en un tiempo realmente reducido. Entonces esto facilita muchísimo a la gente poder adquirir sus cosas, al gran precio que tenemos aquí en Yepas, y volver a su camino para que pueda regresar a casa o atender a donde tenga que ir. Invitamos a todo el pueblo de Veracruz y a nuestros turistas. Esta cadena está hecha por veracruzanos, con la pasión que tenemos para hacer las cosas, con el amor que tenemos para hacer todas las cosas. Los invitamos a probar nuestro nuevo concepto y a seguir yendo a todas nuestras tiendas, en todas nuestras 110, 112 ubicaciones con esta. Los invitamos a nuestra nueva tienda en el Paseo Ejército Mexicano, número 901, fraccionamiento El Jovo, aquí en Boca del Río, Veracruz. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En este momento queda inaugurado oficialmente. ¡Muy bien, vamos!